El final brasileño, entrega Pedri para Robert Lewandowski que se da la vuelta y filtra un pase imposible. Este es Gundogan en la frontal, Gundogan para el David Jamal, para adentro, gol del Barça en el 40, gol de David Jamal, la pelota le llegó a Lewandowski. Ha intervenido en la acción, ha estado a un nivel sublime bajo mi punto de vista. ¡Oh, Leo Messi! ¡Escuadra-Cartalón, Ansu Fati! ¡Gol! ¡Escuadra-Cartalón de Messi! ¡Puso las largas! ¡Define! ¡Define! ¡Define el pase de Leo Messi en profundidad y en espacio! Ansu Fati se puso las botas para meterle a Lewandowski. Y ahí, Breitway colaborando con Leo Messi. Aparece de nuevo Elasher argentino. Te deja el balón a Ilash. Ilash Bolívar, recorta un tiro. ¡Golazo! ¡Golazo! ¡De Ilash Bolívar! ¡Qué golazo del chaval! ¡Qué golazo de Ilash Bolívar! ¡Con toda la intención del mundo! Tiene delante a Reki, Dembélé. La deja para Pedri. Recorta, le mete pausa. Otra pausa, otro amago. ¡Disparo! ¡Golazo! ¡Golazo! ¡Tenía que ser Pedri! ¡Tenía que ser el talento! ¡Tenía que ser la precisión! ¡Tenía que ser la pausa! Decimos que tiene que mejorar el... ¡Vamos, no, Jerry Mina! ¡Pontragolpe para Dembélé! ¡Sigue Dembélé! ¡Todavía Dembélé! ¡Para el turbo, Dembélé! ¡Gol! 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 ¡Lanzó de Dembélé! ¡Su menor gol desde que viste la cabeza de Barça! ¡Tenía Messi para la derecha! Abre un dogán para Fermín. Va a intentar encarar Fermín. Busca el disparo. ¡Bel gol! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol! ¡Gol de Fermín para marcar el 1-2! Lo estábamos diciéndose. Es que supongo que llevamos ya muchos años viendo... ...y votando y entregando ese balón en corto para Jordi Alba. En profundidad para Ansu Fati. Un control, otro. Todavía dentro del área. Sigue Ansu Fati para meter el balón. ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Qué has comido, Anxo! ¡Qué has merendado, Anxo! ¡Es el hombre del partido en seis minutos! ¡Ha marcado un gol y ha dado otro! ¡Por cierto, es el primer... ...de Messi, sobre todo, de algún otro jugador como puede ser Neymar o de Rakitic. Rafinha con el balón a su izquierda, Leo Messi, el disparo a Rafinha. ¡Qué gol, por Dios! ¡Qué golazo! ¡Qué digo gol! ¡Qué golazo de Rafinha! ¡Espectacular el gol de Rafinha para el Barcelona! ¡Seguro que va a ser uno de los goles de la jornada! ¡Qué golazo de Rafinha! ¡Le dio con el alma! ¡Dijo, aquí estoy con ese guante que tiene! ¡Tudo habilitando a Messi! Suárez para Neymar. Neymar que busca su gol. ¡Y lo va a conseguir! ¡Gol! ¡Gol del Barça! ¡Gol de Neymar Jr. ¡Cómo picó el balón por encima de Sergio en la salida a la desesperada del portero! ¡Qué contraataque han organizado estos tres señores! Neymar, Suárez y Messi. Y que ha culminado Neymar, decimoséptimo gol, la celebración. Patea para Coutinho, que tiene que frenarse el control del brasileño. Avance el ex del Liverpool. Todavía Fili Coutinho. Cerca de la frontal del área. ¡La rosca! ¡Qué gol! ¡Qué gol! ¡Qué gol de Coutinho! ¡Maravilloso lanzo! ¡Gol! Si queréis desatascar un partido, decírselo a Coutinho. ¡Qué golazo que acaba de meter Fili Coutinho en el minuto 50! La pone para Lamín. Lamín se va a meter en el área. Ahí está la mal para Olmo. ¡Olmo! ¡Gol! ¡Golazo! ¡Golazo de Dani Olmo para marcar el segundo del Barcelona! ¡Qué festival azulgrana en este... Joan Félix, sentándolo por el lado izquierdo. Cancelo por el costado izquierdo de Joan Félix. Metía en la pelota interior. ¡Qué buena! ¡Gol! Ahora sí de Rafinha, que dice que el barco lo tira también. El pase de Joan Félix es una maravilla. La toca picada con la velocidad... La cifra tan baja. El concurso azulgrana y ni esta. La abona ahí para Adriano. El centro, vamos a ver el remate y el gol, 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 gol. ¡Gol! Gol, 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 gol Con esa celebración religiosa y con ese gol. La conducción, apoyándose en Rakitic, libre de marca, elevando el golón. Y Mabin lo tiene claro. Suárez, gol. Gol de Luis Suárez. Luis Suárez, claro, el despeje de Mabin es un regalo para Luis Suárez. Sí, Mabin ha estado ahí muy, entre comillas, demasiado livianito. Ahí un central de primera división tiene que dar unidad para Messi. Messi en la frontal, Messi, bueno para Rakitic. Rakitic otra vez para Messi, va a tirar Messi, 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 madre mía. Pero ponganse de pie, qué golazo. Qué golazo de Leo Messi. Qué maravilla lo que acaba de hacer el argentino. Qué locura, qué picadita. Qué gol ha marcado Messi. Es capaz de hacerlo todo. Aplauden Villamarín. Y aplaudimos nosotros de pie porque da igual de qué equipo seas. Esto es una obra de arte el gol que ha marcado Messi. Betis 1. Barça. Leonel. Giorgio Piqué. Balón para Luis Suárez. Otra contra más. Suárez ante Barça. Suárez contra el mundo. Suárez se va. Suárez, Suárez. Suárez, gol. Suárez, gol. Suárez contra el mundo y gana Suárez. Gol del Barça. Al 0-3, hace lo que quiere Luis Suárez. Ante una defensa del Betis que se cae por momentos. Suárez parece estar muy cerca de sentenciar. Quería su gol. Y hasta que no lo ha conseguido, no ha parado. Y el Chori Castro tocó ya para Maserano Messi. Sigue Messi. Como que ha salido el valor iniesta, por Dios. Para el gol. Gol, 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 gol. Gol. De 0-3, 0-3, 0-3. Benfis, en el lanzamiento de la falta. Miquel, gol, gol, gol. El jugador del Barcelona, no sé si en un futuro inmediato. Del presidente del FC Barcelona, asistencia de Benfis. Y el hombre que se baja el sueldo para inscribir a sus compañeros. Que se va a irritating el gol. Está viniendo vale. Muchos Juerdos muy cansados. Pedri puede llegar desde la segunda línea para enjoar. Para el segundo. ¡Palo! Ahora sí. ¡Levandowski, gol, 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 gol. ¡Gol! 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 Ahora sí, Robert Matovsky estaba llegando...